Si te llego a decir lo que pasó, te tiró una bomba que tenés que suspender. Bueno, es la hora de que cuente qué pasó, porque la versión que tenemos es esa. No fue con médico, fue acompañada de alguien, no fue con médico. Fue acompañada de un exfutbolista. Sí, lo que pasó con Diego ahí, pasó no solo conmigo, había un montón de gente sentada. ¿Dónde fue el exfutbolista? Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo. Y cuando yo me fui de ahí, la noche siguió, que yo me fui para no hacer conflicto. Vino la amiga, me dice, no puede hacer nada, y yo le contesté a la amiga de Yanina, están los hijos, está la pareja, están los amigos de la pareja, y yo estaba. Me fui de ahí de la foto, porque lo que fueron ahí fue hacer la foto. Y yo me senté del otro lado. Ahí yo te pregunto, ¿llamaron a un médico? Vamos a ese hecho, ¿llamaron a un médico? No lo sé. No, no. ¿Sabés quién estaría bueno que hable acá? Rocío Oliva, que estuvo ocho años, que cuente todas estas cosas. Para que yo no quede como un loco solo las cosas que digo.